Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video informativo en el canal. Sé que este video debí haberlo subido el día de ayer, pero la verdad es que ver esto de los dos proyectos, tanto como el de Reino Fresh como el de Farlina, y estar también jugando un poco de WoW, farmeando un poco de oro, ha hecho que me vuelva un poco loco con esto y pierda un poquito de tiempo para el canal. Espero en estos días estar retomándolo porque hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes en estos videos. Y uno de ellos es la información que salió el día de ayer con respecto ya al cronograma de actividades que va a hacer Blizzard para la llegada del Eka Classic. Y si estás pensando que voy a repetir lo mismo que ya todo el mundo ha dicho el día de ayer, aquí vamos a hablar también acerca de la reacción y lo que ha esperado o la decepción que han tenido muchos con respecto a estos informes. Así que si quieres saber todo este salseo y todo lo que me han estado comentando, lo que he estado leyendo, escuchando en los diferentes discords de las comunidades, quédense aquí chicos que vamos a hablar de todo esto. Así que vamos con el video de que hago sorteo todos los meses, bueno, así mismo porque hago sorteo todos los meses. ¡Ahí nos vemos! Breath of the Leech King Classic ha sido anunciado para este año y estoy seguro que te gustaría formar parte de la mejor expansión jamás creada. En la Taberna del Enano nos dedicamos a crear contenido de guías, análisis y un poco de salseo para que estés lo más cómodo posible con la llegada del Eka. De la misma forma te invitamos a que seas miembro del canal y participes en los sorteos de tokens que realizamos todos los meses. ¡Let's go! Bien chicos, primero déjenme activar la traducción. Voy a traducir esta página en su totalidad para que podamos leerlo mucho mejor. Blizzard ha anunciado que el preparche para Breath of the Leech King Classic estará disponible el 30 de agosto. Y desde acá ya partimos un poco con el pie izquierdo. La mayoría de las personas, por no decir que todos, hemos estado esperando que sea mucho antes del 30 de agosto. Porque calculando los tiempos, en aproximadamente un mes, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, debemos estar llegando desde nivel 1 a nivel 70. Y esto no para las personas tryhard porque muchos me dicen que yo puedo subir al 80 en pocos días, en menos de una semana. Y tranquilamente lo pueden hacer. Pero el punto es que las personas que llegan de trabajar o llegan de estudiar en la noche, puedan leer unas 3-4 horas y así constantemente todos los días. Entonces esas personas no van a poder subir en poco tiempo. Un mes era el tiempo adecuado, pero el 30 de agosto hace que se achique este tiempo. La salida está disponible para el 26 de septiembre. Así que lo más normal era que salga a lo mucho el 26 de agosto para que la gente tenga el tiempo. Incluso muchos hemos estado teorizando de que quizás podría ser una semana antes para que la gente también incluso pueda subir sus profesiones o pueda hacer contenido de TDC con el objetivo de armarse para cuando tengan que ir a Raja Norte a aleviar. Siendo esto completamente equivocado. No vamos a tener mucho tiempo para esto. Así también muchos jugadores, me incluyo yo, estábamos esperando que los reinos fresh salgan incluso antes de lo que es el preparche. Para disfrutar un poco este evento de las invasiones, de la plaga, estando ya en nivel 70. Que creo yo que sería lo más correcto. No nos gustaría a nosotros, al menos lo digo por mí, estar en nivel 40, 50, por ahí. Y que ocurran todos estos eventos porque me cortaría principalmente el ebeo. Entonces era algo bastante molesto. La gran pregunta es, ¿por qué se están retrasando más de lo normal? Es porque en todo este tiempo han estado enfocándose en el propio contenido del Eka Classic. Y han dejado estos eventos del preparche para el final. Se han dado cuenta que hay muchas cosas que están mal en esto el preparche. Así que le están tomando más tiempo solucionar los bugs, los errores o muchas cosas que no llegarían a pasar. Porque no está del todo todavía correcto. De cierta forma se entiende, pero esto tampoco es una excusa. Además también nos mencionan que este anuncio confirma que el evento del Brewfest, o sea el evento de la cerveza, estará en vivo en el lanzamiento. Y para los que no saben chicos, más o menos por estas fechas también salió en TBC el evento de la cerveza. Pero esto era entre fase 1, fase 2 creo que ya estábamos. Y las recompensas de los avalorios que nos daban eran bastante buenos. Y se equiparaban a los avalorios que podíamos canjear con las chapas en TBC en ese momento. Si comenzamos a aleviar justo la misma semana o el mismo intervalo de tiempo del evento de la cerveza, no vamos a poder sacar esos avalorios que son bastante buenos. Ya sea tanto de TBC, en el caso de que todavía no salgan los avalorios de LK que me imagino que no van a salir. Como en el caso de que si fuese así y salieran los avalorios un poco más bufiados. El evento de la cerveza para los jugadores del Reino Fresh no se va a poder disfrutar en su totalidad lastimosamente. Y las recompensas tampoco serán tan interesantes. Este año chicos para los de Reino Fresh será un evento bastante meh. Podemos sacar unas cuantas cosas, pero no se va a aprovechar ni mucho menos el mínimo de lo que se aprovechó el año pasado. Temosamente es así, las raids y las arenas también se retrasarán una semana después del lanzamiento. Claro que sí, tienen que dar una semana después porque se están retrasando. Dando a estos jugadores suficiente tiempo para subir el nivel y prepararse para las ramas. Ahora les quería comentar también chicos, que hay mucha gente que se ha puesto nerviosa, está ansiosa, preocupada, triste, decepcionada, con los ánimos un poco por el suelo. Porque prácticamente si antes tenían poco más de un mes, más o menos calculaban el tiempo del EVEO y decían Si, llego a nivel 70, sale el Release, vamos a Raja Norte y subimos de 70 a 80 y hacemos unas ramas. Pero con esto, al acortarnos el tiempo, probablemente saldrá ya Raja Norte y nosotros no habremos ni siquiera llegado al nivel 68 para pasar a este nuevo continente. Y esto genera esa incomodidad mis queridísimos cracks enanos. Y si me preguntan mi opinión, no debería darnos demasiada importancia esto. Porque el punto de jugar WoW aquí chicos, es competir todos contra todos, los jugadores contra los jugadores. Así que por más que salga el 30, salga el 25 de Agosto o salgan unos cuantos días después, todos vamos a comenzar al mismo tiempo. Todos vamos a estar en la misma línea del EVEO. Y nuestro sentido común nos dice que es lo más normal y que no va a pasar nada porque todos vamos a estar en las mismas condiciones. Hay mucha gente que se pone nerviosa y se ha molestado por esto. Realmente no lo entiendo bien. No se tomen tanto las cosas en serio o muy a pecho. Y simplemente diviértanse en el tiempo que nos van a dar. ¿Qué importa? Sale Raja Norte, estamos nivel 60. No importa, continuemos leveando y tal. Créanme que la gran mayoría va a estar también a ese mismo nivel del EVEO. A menos que seas una persona muy ocupada y solo puedas jugar dos horas al día o incluso hayan días que no puedas jugar. Eso ya vendría a ser otra cosa. Pero conozco a varios jugadores, varias personas que me han dicho viejo cuando salga esto voy a tomarme unas vacaciones, voy a renunciar a mi trabajo, me voy a contagiar de COVID a propósito para tener una semana, dos semanas para jugar libre. Entonces la gente ya está abriendo un poco de su horario personal para poder jugar esto. Con el parche previo del EK Classic tendrá lugar la invasión de los Scourge, o sea de los no muertos. Los Caballeros de la Muerte estarán disponibles para su creación en nivel 55 y los jugadores podrán obtener la nueva profesión de inscripción y etoglifos. Esto va a estar desde el día 1 en los Reinos Fresh. Así que podemos jugar algún cazador o algún mago que son las clases que más rápido farmean para llegar al nivel 55 y conseguir nuestro primer DK en estos Reinos Fresh. Esto solo va a ser en el Reino Fresh. En los Reinos normales podremos crear nuestro DK sin importar el nivel de un personaje previamente. Así que esa es la gran diferencia. Y lo mejor de Wughead es que hace unas cuantas semanas ha sacado su versión de Wrath of the Lich King y desde hace poquito ya lo están actualizando cada vez más y más. Esa es la razón también por la que me gusta ver las noticias en esta página porque no solo está lo del Blue Post, sino también ellos hacen una pequeña descripción, un pequeño comentario incluso y te linkean unas guías que quizás no sean de las mejores. Pero para los jugadores que no tienen mucho conocimiento o que no saben prácticamente nada, les viene muy bien. Tenemos por ejemplo las guías del evento del pre-parche, que hay muchos creadores de contenido que ya han sacado esto. Se ve también el tutorial de la zona de inicio del DK, que en su momento cuando yo lo hice por primera vez me volví loco porque es un poco confuso. Así que estas guías o tutoriales están muy bien pensadas. Y también hay una guía general de glifos e inscripciones. Yo he hecho hace varias semanas un video hablando sobre cómo subir inscripciones del 1 al máximo estando en los raids por uno. Así que también les invito para que vean. Y los que no están en los reinos fresh vayan consiguiendo sus plantitas desde ya, si es que ya no la tienen. Yo hace muchos meses que me puse a comprar todas estas plantitas para tener ya bien guardaditas. Y simplemente estoy esperando que salga el pre-parche y voy a subir inscripción casi a full. Y para las personas que todavía no han visto la noticia de ayer, este es el cronograma, el itinerario, todas las actividades ya publicadas. El 30 de agosto va a comenzar el pre-parche y el inicio de los servidores fresh. Desde el 6 al 13 de septiembre va a estar el evento de Plaga de Zombie, un evento que en su momento yo no lo hice porque cuando salió originalmente en el LK de antaño, yo tenía entre 11 y 12 años más o menos, era pobre, no jugaba WoW. A lo mucho jugué los 20 primeros niveles en su época y de ahí ya no lo volví a tocar. Entonces hacer este evento para mí sería la primera vez y definitivamente quiero ver qué tal, quiero divertirme con este evento de los zombies. A partir del 13 de septiembre está el evento de la invasión de la plaga, que es un evento ya un poco para ponernos serio y que incluso nos van a dar, como dicen, poderosas recompensas. Así que no podemos dejar pasar esta oportunidad chicos, mucho más si es que estas recompensas son únicas, no tengo mucho conocimiento sobre esto, pero si es así me gustaría tenerlas como trofeos. Desde el 20 hasta el 6 de octubre comienza la fiesta de la cerveza, todo lo que ya hemos hablado. Y el 26 de septiembre, o sea 6 días después de que comience la fiesta de la cerveza, ya se va a lanzar el LK Classic a las 3 de la tarde en horario pacífico. Si no saben calcular cuál es la diferencia entre el horario pacífico con el horario de su propio país, pongan en Google chicos, escriban en internet horario de PDT a horario, por ejemplo, de Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, en el que ustedes vivan. Desde el 4 al 5 de octubre tenemos la temporada 5 de arena, y ya desde el 6 de octubre, o sea cuando termine el evento de la cerveza, ya van a estar tanto Narramas, Ojos de la Eternidad y el Santuario Obsiriana, también desde las 3 de la tarde PDT. Lo más normal es que primero hagamos buen contenido de Narramas y de las demás bandas, para luego tener el contenido de Archabón y poder sacar ahí los tokens de una forma más rápida, porque claro, todo el mundo primero haría Archabón para sacar estos tokens, o estas tiers mejor dicho, y luego harían las ramas, así que se armaría un desmadre allí. Así que eso ha sido todo chicos, toda esta información que ha salido el día de ayer, espero que les haya parecido súper interesante, cométeme qué es lo que les parece, si están alegres, contentos, molestos, indiferentes, con respecto a esto del 30 de agosto, que va a salir el preparche y los reinos fresas. Así que se despiden, se ven a un próximo video, y no se olviden de ser el mismo que hago sorteo todos los meses, ya nos falta poco para llegar a ser 30 miembros y tener triple sorteo de tokens, que va a estar súper épico, así que me despido, nos vemos, adiós. Chau!